Bienvenidos al curso denominado Relaciones Internacionales en los Conflictos Políticos Rol de las Organizaciones Internacionales Ustedes, alumnos y mi persona, desarrollarán durante cuatro semanas los módulos relacionados al tema propiamente del rol de las organizaciones internacionales y qué cosas han hecho desde su creación a la actualidad con respecto a dar solución a estos conflictos políticos que no solamente surgen a nivel del caso peruano de nuestro país sino esto es a nivel internacional y vamos a tener bastante ocupación en el tema propiamente de América Latina casos como Venezuela, como Colombia así mismo vamos a ver el rol que han tenido estas instituciones a través del Estado peruano en cuanto a la conformación de las mesas de diálogo la ley de consulta previa, etcétera, etcétera pues este es un módulo amplio en el cual vamos a tener que conceptualizar finalmente el tema en el cual también están incluidos el narcotráfico y el terrorismo como dos formas de promover los conflictos políticos en el mundo la ley de consulta previa, la ley de consulta previa, etcétera, etcétera la ley de consulta previa, etcétera, 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 etcétera